Hola que tal chicos, buenos días, bienvenidos a este nuevo día de trabajo, estoy muy contenta por estar nuevamente con todos ustedes y muy emocionada porque el día de hoy vamos a conocer un nuevo número chicos. ¿Quién está listo para conocer un nuevo número? ¡Hace su manita! ¡Yo! ¡Muy bien! Entonces el día de hoy vamos a conocer un nuevo número y vamos a trabajar en nuestro Teddy Matemático. Pero antes de comenzar a trabajar vamos a entonar nuestra canción que hemos cantado durante esta semanita. Muchos ya la saben ¿verdad? Y los que no pues ya se la están aprendiendo. Y quiero escucharlos bien fuerte cantar con nuestra hermosa mariposita. ¡Listo! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Boti, boti, pata de palo, ojo de vidrio y nadie se va a tomar. ¡Yo! ¡Yo! Muy bien chicos, muy bien, cantan muy bien ya todos, eso me da mucho gusto. Bueno, pues el día de hoy es jueves primero de octubre, ¿sí chicos? Y vamos a trabajar con un nuevo número, pero antes de comenzar voy a pasar lista. Recuerda que cuando escuches tu nombre vamos a decir presente, muy fuerte. Empezamos con Itzayana, José Luis, Regina, Dafne, Oscar Elian, Eiza, Carol Nayeli, Damian, Dorian Mateo, Mariana, Alin Camila, David, Ángela Carolina, Cristian Adrián, y Carlitos. Muy bien chicos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con nuestro libro Teddy Matemático, que es este, ¿ok? Y vamos a hacer la actividad de la página 14, este es el número 2, ¿sí? Rápidamente quiero repasar la canción del número 0 y del 1, esta es la del 0, todo es fuerte. El 0 es una dona que dice cómeme, si tú no te la comes, yo me la comeré. Ya le di una mordida, ¿ya vieron? Ahora, el 1 es un soldado con una gran nariz, parece resfriado, ¡achú, achú, salud! El 2 es un patito, nadando en un charquito, persigue a mamá pata, porque se le escapa. Muy bien, este es el nuevo número que vamos a aprender el día de hoy chicos. Es el número 2, si lo pueden ver esto es el número 2, pero tiene una forma de patito chicos, solo se le agrega su piquito y sus alas y su cola, ¿verdad? Entonces, el 2 se parece a un patito. Muy bien. Ahora, en la página 14 dijimos que íbamos a ver los ejercicios de prescritura del número 2. Y vamos a remarcar con lápiz de madera nuestros números 2, esa es la actividad de la página 14. Posteriormente nos vamos a ir a la página 15 que dice, número 2, escritura y concepto, que es esta. ¿Sí? Y yo la tengo en el pizarrón. Aquí nos dice, remarca con crayolas diferentes el número 2 grande. Y observa que junto a él hay dos nubes, colorealas y remarca con lápiz los números 2 de la cuadrícula de abajo. ¿Ok chicos? Bueno, como primer paso voy a tomar mis colores y a mí me gusta, dice que de diferentes colores, yo elegí mis colores favoritos. Y voy a colorear de diferentes colores. Recuerden, no me debo de salir de la línea. ¿Ok? Sí, lo voy a hacer con cuidado para que se vea muy bonito y muy colorido. Ahora tomo otro color y otro pedacito del número 2, para que quede muy colorido este número 2 y se vea muy precioso. El 2 es un patito, nadando en un charquito, persigue a mamá pata porque se le escapa. Muy bien. Agarro otro color y otro pedacito, ¿verdad? Y por último tomo otro color y lo que resta del número 2. Se debe ver muy colorido, ¡qué precioso! Yo sé que ustedes lo van a hacer aún más bonito porque tienen muchos colores más, ¿verdad? Y así quedó mi número 2 de la página 15, de diferentes colores. También yo me adelanté un poquito y coloreé mis nubes de color azul. Y por último en esta página 15 voy a remarcar con mi lápiz de madera los números 2, siguiendo las flechas siempre. Aquí nos indica que es como una cabecita del patito, su cuerpo y donde está el agua del laguito, ¿verdad? Así queda el número 2. Nos vamos a ir a nuestra página 16 de nuestro Teddy Matemático y dice, ¿a cuánto equivale el número 2? Describe las diferencias y semejanzas entre el número 2 y los dos patitos. Y ya se las dije, se parece mucho en el cuerpecito, solamente que lleva ojitos, piquito y colita y alitas, ¿verdad? Bueno, remarca con tu crayón favorito el número 2 grande. Mi color favorito es el rosa, por eso ya lo hice. Y después remarca con lápiz los números 2 que encuentres, ¿ok? Entonces voy a tomar mi lápiz y voy a remarcar los números 2 de abajo. Lo voy a hacer como el de la página 15, pero ahora hay la página 16. La cabecita del patito, el cuerpo y en donde está el agua del lago. Muy bien, estas son las páginas 15 y 16. Y por último tenemos la página 17, ¿verdad? El Teddy Matemático. Y nos dice, en busca del número 2. Busca el número 2 en la ilustración y remarca todos los que encuentres con tu crayón color negro. Y colorea la ilustración. Aquí hay muchos números 2 escondidos en este dibujo. Entonces vamos a abrir bien nuestros ojitos y vamos a buscar todos los números 2 que encontremos. Los remarcamos y al final coloreamos todas las imágenes. ¿Ok, chicos? El día de hoy tienen 4 actividades. Va a estar un poquito pesado el día, pero mañana no va a haber clases. Entonces me puedo apurar entre hoy y mañana. Y mañana viernes ya debe de estar listo todo porque me tienen que enviar sus evidencias. Bueno, chicos, entonces el número 2 se parece a un fuerte patito. Muy bien. Por ejemplo, chicos, si yo digo, vamos a aplaudir dos veces. Háganlo ustedes, aplaudimos dos veces solamente. Uno y dos. Muy bien. Levantamos dos dedos. Uno y dos. Muy bien. Ahora, si yo digo, muéstrame dos carritos. Aquí están los dos carritos. Uno y dos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora, si yo digo, muéstrame dos celulares. Uno y dos. Muy bien. Ahora, yo digo, muéstrame dos jabones. Dos jabones. Uno y dos. Muy bien. Así sucesivamente podemos estar pidiendo dos objetos para que reconozcan bien el valor del número 2. ¿Sí, chicos? Bueno, pues sería todo por hoy. Recuerden, mañana no hay clases. Nos vemos hasta el día lunes para continuar aprendiendo. Y, bueno, muy emocionada porque la siguiente semana comenzaremos a ensayar una cancioncita de Día de Muertos. ¿Sí, chicos? Bueno, que tengan un excelente jueves y un excelente fin de semana. Cuídense mucho, chicos. Y recuerden que los quiere mi Zulpita. Bye. 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 Bye.